Muy buenas a todos y vamos aquí con un poquito de reparto Si, estamos con la mujer más borde del lugar Y vamos a darle cañita Ya tenemos todo preparado, todo cargado Si no recuerdo mal estamos al día 4 de septiembre Teníamos que recoger a un gatete Y revisar la documentación De la di... Steve, te vas a quedar sin documentación Si como molesto todavía por el labio Pero bueno, ahí vamos con ello, ¿vale? Ok, ok Ok, ok, vamos a mirar un poquito de... Cómo va todo esto, ¿no? Vale, aquí no tengo que ir No, no ¿Por qué tengo un paquete siempre lo más lejano posible En el peor lugar del mundo? Dame un segundo que voy a reiniciar el sonido Que me está petardeando Vale, perfecto, ya está, listo Bueno, tenemos tres paquetes, un montón de cartas Y vamos a hacer nuestra zona de aquí primero Y después nos vamos a ir hacia la derecha Y luego ya por último repartir lo de la izquierda ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos así y ya está De hecho, hay que ir hacia la izquierda Ok Vale, vamos a ver Primer paquetillo Vamos a empezar el día tranquilos Relajados Vale Primer paquete es aquí Ok, perfecto Vamos, si nos quitamos los paquetes primero Va todo de lujo esto Vale, abre Eso es Estamos en... ¿Dónde estamos? En Main Street Vale, vale, vale Ahí lo tenemos Pero bueno, ya, ya Es que... ¿Qué costilla? Pensa menos de lo que pensaba ¿Pero qué te pensabas que iban a enviar a esta mujer? Películas, ¿no? Discos y música y esas cosas Bueno Conversación con la... Con la mujer que quiere ser actriz No, no, no Me temo que todavía, ¿no? No, no, no Y que... Escucha, que el lembro no lo veo, ¿eh? ¿Alguna razón en particular? Dice, me alegro de verte ¿Por alguna razón en particular? O sea, bordes, bordes, bordes Me da miedo Oh ¿Ahora susurramos? Ja, ja, ja Anda Que se nos ha enamorado ¿Qué? En plan cita ¿Ese es el plan? Lo siento, tengo otros planes Vamos a ir contento En plan cita Quiero saber Vale, bien, bien, bien Una propuesta de negocio Yo siempre estoy abierto a negocios Venga, vale Sí, claro ¿Te estás autoinvitando? Que impertinente Ja, ja, ja Sí, pero en la cantina está bien Vale, negocio, pero no en mi casa Eh, quieta ahí Que te acercas mucho Vámonos para acá Que esta, esta te dice hola Le das la mano y te coge el brazo, la pierna Un bolsillo y te revisa la cartera, eh Cuidado con ella Propuesta de negocios Bueno, ya veremos a ver Si nos interesa o no De momento vamos a seguir con otro Mira, esta es una cartita Esto va a ser rápido Vale, no sé cuál de las dos es Vamos a investigar Si no es una, va a ser esta Vale, 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 vale ¿Qué propuesta de negocios tendrá para nosotros la muchacha esta? No lo sé, no lo sé Pero bueno, habrá que escucharlo Yo siempre estoy abierto a nuevos negocios No hay que cerrar puertas Siempre hay que escucharlo todo Luego ya para decidir que no Allá hay tiempo Vale, ¿dónde estamos? Vale, hay que coger La siguiente a la derecha Y luego la siguiente a la derecha ¡Ok! Hoy vamos a la siguiente y a la derecha La siguiente y a la derecha Así vamos Pues, ¿qué era que no? Ya tengo mis dudillas, ¿no? De, de... Vamos bien, ¿no? No vamos bien Hace un... Hace un mega derrape aquí ¡Eh! Pero que esto no... Esto es de mega derrape Y esas cosas no tiene mucho, ¿eh? ¡Vámonos! Con musicote y todo Vale, este es a la derecha Perfecto Tu, 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 tu Venga, entregamos cartita por aquí Cuidado que nos llevamos el cartel Vale, es al lado derecho Cartita por aquí ¡Ha llegado el cartero a la zona, Aiga! ¡Ha llegado el cartero! Claro que sí Corrito para ti Corrito para mí Venga, vamos a demostrar a esta gente Que el cartero trabaja Y ahí llega a los sitios Mira ¡Ha llegado el cartero, Oiga! ¡Se está durmiendo! ¡Despiértense! ¡No es hora de dormir, Oiga! ¡Despiértense! ¿Os imagináis un cartero así? Que vaya pitándolos a todos lados Que te llega a las seis de la mañana Para dejarte una cartita Y empieza a pitar ahí ¡Pi! 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 ¡Le revientan! Bueno, a ver Tenemos aquí otra vez que era a la derecha Vale, vale Aguanta En tres Dos ¡Uno! ¡Cuidado que voy yo por primero! ¡Uf! Que me estrelló por... Es que no deja atropellar peatones Es un juego muy light en ese aspecto Es muy cordial ¡Pero no! ¡Ajajajaja! Lo asustan los peatones Bueno, venga, a ver Carta, que se me va esto de las manos Cartita, cartita No vamos a recibir quejas del alcalde ¡Vámonos! El 110 Ahí lo tienes Deja la cartita Y aquí la introducimos Abrimos Metemos Cerramos Y nos vamos Increíble El trabajo del cartero es espectacular ¡Vámonos! Ahí estamos Vale, vamos a ver ¡Uh! Tengo un paquete Hasta luego, eh Nos vamos si quieres Vale, vamos a hacer este paquete De la 102 Vamos a recoger el gato Hacemos este paquete Y ya nos volvemos Porque esta será la residencia De los weys, tal Vale, vamos a... De los gatos Y todo y demás Ok, 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 ok Espera, hemos dicho Todo el fondo a la izquierda Vale Que me despisto Todo Bueno, aunque podemos girar aquí Eso es Como giro Y como controlo el camión Soy incapaz de que vuelque Os lo juro He intentado que vuelque De todas las maneras posibles Pero no puedo ¡Cuidado que voy! ¡Uy! Ha visto tu vida pasar Ante el peligro O sea, tu vida pasar Delante tuya Ha hecho una recopilación De imágenes ahí A ver Siguiente paquetito ¡Paquetito! ¡Paquetito! Vamos con el musicote A tope de la radio, eh Bien, bien Como sigue sonando Eh, coge el paquete Sí, claro Para entregar un paquete Lo mejor es tener un paquete Hazme caso Abrimos Cogemos el último paquete Del día Cómo repartimos Es una cosa increíble El último paquete No, porque queda otro Vale, 102 Estamos en el 104 Si estamos en el 104 El 102 va a ser aquel, ¿no? Sí Importante no liarla Que puedes ir de sobra Pero si la lías Se te acabó el chollo ¡Ahí lo tenemos! A la puerta Paquetes a la puerta, por favor El protocolo ¡Protocolo! Llamen a la puerta Déjalo en el suelo Y aléjese ¡Aléjese! Ni falta que hacer Vamos, que así vamos más rápido ¡Uh, uh, uh, uh! Algún día tenemos que dejar algún paquetito abierto Otro vacío Y... O llenarlo de cajas, ¿sabes? En plan ¿Habéis hecho alguna vez esa broma de... De meter un regalo en una caja Que luego está dentro de otra caja Y luego dentro de otra caja Y luego dentro de otra caja Y luego dentro de otra caja Para que luego al final del todo Tú digas ¡Vaya! Me han hecho abrir 20 cajas para darme el regalo No, no, no Y al final no está ahí Se lo das luego aparte cuando termine Esa es buenísima A ver Tenemos el... El gatete Vamos a por el gatete A mano derecha En 3 2 1 ¡Cuidao que giro! Vale, no puede girar Frenar y acelerar A ver Y pitar que diga Hasta la cocina Hasta la... No, 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 no No me deja meterme más dentro A ver, señor del gatete Le ha dado ya una dieta equilibrada ¿O no? La última vez No me deja correr Te falta... Adiós Ahí Te falta un puntito de correr Venga Vamos Todo tuyo Ahí lo tienes Eso es, eso es Coge una calle y ponte a pescar Te voy a hacer un pescado de eso Para la cena ¡Oh, buen día, Meredith! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! Claro, una buena tuchita Nunca está mal Doy el transportín Bueno, insultaros Bueno, insultaros no Porque no hemos insultado a nadie Respecto ante todo Pero el daros contestaciones bordes Mola, la verdad Me estoy divirtiendo Sí, no es el trabajo de mi sueño Pero me estoy divirtiendo Depende de los paquetes que pidas Pide paquetes Y ya está Mira, ahora de repente Lo meten en el transportín ¡Olé! Si sabía yo que teníamos que tirar Un transportín, sí o sí Muy bien, dice ¿Lo está pasando bien? Hombre Ser un poco borde con la gente Así, sin repercusiones Bueno, eso está guay En realidad real No sois tan borde, sí Asquerosos Vamos con el gatete Le metemos en la cabina Sin problemas Vamos para adentro Vale, vamos a entregar El paquete que tenemos Cuidado Disculpe A ver Esto, sí A ver Perdón Ahí Dale un poquito Ahí Eso es Así Poquito a poco Vamos Mira a ver si esto Esto es la vida real Deben hacerlo Y escucha Suda como un pollo 30.000 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Fuerza 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 Ahí La virgen Vale No vuelvo a aparcar así A lo mejor meterme de culo Sí Pero de otra manera Si no Bueno Vamos a salir hacia la derecha Cuidado que salgo Repartir el camino Estamos en ruta Vamos a un tubo paquete Ojo Almosdiner ¿Se volverá a quemar La cocina? ¿Quién estará de cocinera? ¿Será la amiga De toda la vida Esa que Porque dijo que he trabajado aquí No sabes si de camarera De cocinero De qué No lo sé No lo sé Sí Bueno claro Sí Y si le reparto el gato Para que hagan comida Dovicirio O el gato Sería la leche Y si lo llevas a la vieja De los gatos Venga Ya está No quieren el gato Pues le llevamos su paquete Venga Esto que son Platos Y vasos Y cosas de esas No me dicen nada Del paquete Mere ti Estamos bajando La intensidad del cotilleo Estoy bien Pero ¿Cómo estáis tú Y la cocina? Me quedé preocupado Con la cocina ¿Eh? Estaba pensando Se le vuelve a quemar la cocina En realidad No pasa nada De nada Vengo Hago mi trabajo Y me voy Fue un poco raro De nuevo A decir verdad Creo que metí la pata Creo que fue bien Fue un poco raro Verla de nuevo ¿Eres uno de ellos? Bueno Este local seguro que sí ¿Eres uno de ellos? No sé a qué se refiere con eso Bueno Las cosas que no cambian Parece tan diferente A como yo lo recordaba Ha cambiado hasta el nombre Es que no lo recordamos realmente Claro ¿Está murió? Lo siento mucho No tenía ni idea No mal 22 años fuera ¿Cómo vas a saberlo? ¡Madre mía! Claro Hombre La vida sigue Hay que continuar Por supuesto Parece que ha pasado por mucho Eso es muy inspirador Me imagino No, no, pero a mí Dame mi tarta Y mi café Puede que sí He estado demasiado Centrada en el trabajo No lo recuerdo ¿Quién es Kai? ¿Quién es Kai? ¿Quién es Kai? ¿Quién es Kai? Me ha alegrado de volver a verla También la he echado de menos Venga, vamos a ser un poquito más amables Lo vete no de la chica Me está dando mucha chapa, también te lo cuento Me alegro, pero deja de darme la chapa Dame mi tozotarta ¡Quiero mi tarta! ¡Ja! Dice la mujer que olvidó mi pastel de arándalos ¡Vámonos! ¡Díselo ahí! ¡Quiero mi pastel de arándalos y mi café! Que me lo has dicho ya dos veces Tengo la sensación de que volveré pronto de todas formas Bueno, eso no es bueno Espero un pastel la próxima vez Sí, sí, sí Te obligaré, dice Sí, sí, sí Esta de mucho lili y poco lelele No sea posible que me ofrezca un pastel todos los días Si no me lo den Ay, de verdad El próximo paquete abierto y cotillado Tengo un gato aquí Gato, ¿sigues bien? Vale, vamos a ver Ahora es un viajecillo largo Porque básicamente tenemos que volver hasta Vamos a dejar el gato lo primero Luego entregamos la carta La última carta Y vamos a ver qué pasa al final del día Así que, ok Vamos con ello Bueno, pues llegando a la casa con un musicote Ahí lo tenemos Y llegamos, 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 llegamos ¿Es esta? No, la casa de los gatos es esta Está la mujer en la puerta ¡Eh! ¡No te me vayas que ya llego! Se me va a ir la mujer esta Coge ¿Por qué no coges al gato del tirón? ¿Te cogeslo aquí atrás teniéndolo adelante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¡Vale! ¡Señora! Su gato Hola Un momento Que se me ha ido a coger al gato ¿Querés? Recoge al gato Gracias A ver, señora Que le des bien de comernos a los gatos Que los gatos no comen magdalenas Si, el señor Mackie me dijo que no le digas magdalenas No magdalenas a los gatos Vágame Muy bien, Mildred Nos vamos, Mildred Me han dado un logro Amante de los gatos ¿Qué? ¿Otro que no sabe adelantar? A ver, espera Que te cruzo y te miro A ver Escúchame No pasa nadie Puedes adelantar tranquilamente Que llevas un camión No doscientas toneladas Que ocupan toda la carretera ¡Vamos, adelante! De verdad Esta gente, macho De pueblo Qué paciencia tienen, eh Qué tranquilos son Vamos a entregar la carta que nos queda ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que nos vamos! Vale, entregamos aquí la carta Ahí vamos a tope Eso es Eso es Eso es Lo tenemos No se irá del camión por aquí, ¿no? No Antes me he cruzado con un coche de policía Pero no me he dejado hacerle nada Lo he intentado, de verdad Pero no No ha sido posible 105 Entregamos cartita Y acabamos la jornada No, la jornada no Tenemos que ir a otro lado, creo He visto postales, eh Espera, tenemos una carta más Tenemos una carta más En el Birkirk este ¡Vamos! Señor bendito Venga Vamos Gira por la acera Estiva el poste Lo tienes A tope ¡Vámonos! Bueno, bueno Vamos a ir a la última zona Y vamos a ver Que nos encontramos Con esa cartita En Birkirk Ok Llegamos al leñador Que huele mal Señor leñador Que huele mal Te voy a dejar una carta aquí ¿Vale? Que lo sepas Buenos días Señor Harris Te van a desahuciar No pagas Mierda ¿Otra vez? Amigo Que quieren construir Bloques de apartamentos Vamos a darle leña Yo crecí aquí Venga Me gustaría ver como No me gustaría ver como lo destroza Un sitio verde así Siempre me mola Sí El cartero No va a beber ese parentesco Ah, así que tú eres el prodigy Que siempre está hablando No me sorprendería Pero Cuéntame sobre ese papel Dicen que puedes Firmar una objeción oficial Pero No soy un gran Mato con la burocracia Me gustaría Tener la caja Y cortar la caja Venga va Vamos a hacer una buena obra del día Adiós Robert Buen día Señor Harris Mañana por la tarde Bueno Escúchame Nada de comida gratis ¿No? Venga va Venga Yo me llevo los de Steve Tú miras los míos Y yo miro los tuyos A mí me parece un buen plan Verás el Steve Ok Cuidado que salgo Bueno vamos Ya está Ya he culeado Ya he girado Ya va todo esto fluido Bueno vamos Vamos a volver A ver qué ocurre Después del día duro de trabajo Tenemos una cita con la otra A las 5 Y nos van a dar de comer mañana Bueno pues ni tan mal Los planes van saliendo bien Y volvemos a nuestro departamento De oficinas del condado Si señor aquí lo tenemos Y vamos a ver qué pasa Pero no habíamos quedado No sé dónde Se le va la vida a esta mujer Ok buena película esa La vida de Brian Que no parezco una friki informática Está intentando ligar con nosotros Digamos Tú también eres una friki Que lo sepas Me falta respeto Yo también Digamos que necesitaba Un cambio de aire Es complicado Son muchas razones Creo Un tiralla floja No quiero hablar del tema ahora No me interesa hablar con el contigo No te conozco tanto Recordamos que ella se vino a vivir Hace seis meses aquí Si son las dos cosas Bueno háblame de tu plan Vamos al grano Venga Te estás enrollando ¿Qué plan of yours Is the suitcase part of it? Oh right It's simple I want you To distribute movies All over Providence Oaks You mean For free? Yeah You know the town You're starting to know people Not all of them have VCRs yet But that's why God Invented movie boxes And by God I mean electronics companies Look It's a VCR in a box And it's portable too So you can take it to anyone Vamos a ver Quieres ampliar tu negocio De manera gratuita No Muy bien Perfecto No O sea gratis No Si esto Si voy a ser tu socia Hay que pillar pala Ahora nunca he visto uno de estos antes Ahora este es el futuro del negocio Creo que me suenan Me está dando mucho trabajo Vale pero ¿Cuál es el modelo de ingresos aquí? No sé si lo tengo permitido No creo que me echen del trabajo Que el trabajo es de mi padre Hombre Ahí lo has dado Si la conocí antes en mis rondas Pero vamos a ver Si son clásicos de toda la vida Vale pero que vamos a ver Que no hombre que no Que no trabajo gratis Es que sea legal Legal A ver Has dicho un please muy falso Porque te has movido los labios Que no hombre que no Ya 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 Dame dinerete Ya claro Como ya no te interesa Ya veo Hablamos pronto Supongo que el tiempo Que no va a pasar bien Ya veo Hablamos pronto A que diga que no Adiós Vamos a ver Que me parece muy bien Que quieras ampliar tu negocio Que me parece muy bien Pero que vamos a ver Que si no hay panoja No se moja Suena el teléfono Mama A ver la mama Mama Estas con papá Que veo que te he separado Hombre Menos mal Vale vale Digo la verdad No mucho Bueno Esta vez a donde me gusta Para que este tranquilo Y disfrute las vacaciones La libertad La gente Es genial De escuchar Frank es bastante El personaje ¿Eh? Frank es bastante El personaje De verdad ¿Está casado? Ja 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 Me dijo que la yo Hace una vez Más de una vez Bueno ¿Qué puedo decir? Él gusta el béisbol Un poco Tiene mucho Él coloca un piso Cada vez Y luego No me parece serioso O sea que Se le va el dinero Con las apuestas ¿Eh? Cuidado con eso ¿Y qué es de Bill McKay Y de Millet Jenkins? Este mismo ¿Y qué es Burt Mackey? Burt Burt no gusta hablar mucho Pero él tiene un corazón De oro Dejame en su parte Hablando de Dejame en su parte Dejame en su parte Tu mamá Me dice Dejame Vamos a hacer un film Ok, papá No te vas a esperar ¿Qué film? Stand by me Hace cuatro Oregón De los 50 Dejame 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 Bye, Meredith Bye, papá Venga, vamos Ok, bueno A ver Quedarte en casa Y ver el cartero Siempre llama dos veces Trabaja en el Adid 87 Quedarte en casa Y ver la tele Quedarte en casa Y leer un libro Vamos a seguir con el libro Lo del Adid 87 Este le van a dar mucho Por saco al Steve Capítulo 3 No funcionaba en el grifo del baño Cuidadito con eso, eh Menú libro que estamos leyendo Increíble Vienes 5 de septiembre Que ya Medio orilla Vale, perfecto Bueno, pues hemos llegado El viernes 5 de septiembre Madre mía Niño Pero bueno Como si no va a los días Vale, quedar con Robert Cerca del papel Para Cerca del papeleo Ok Vamos a dejarlo por aquí El próximo día Haremos el reparto Hablaremos con Robert Veremos que le pasa Con el tema del papeleo Y si podemos hackear Lo que viene a ser Ayuntamiento Para destrozarlo entero Y en mientras A su vez Le cortará con la motosierra Para que no quede Ni rastro de nadie Será un thriller temático Sobre el cartero Llama dos veces Con una motosierra Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao